Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be recorded. Lo hiciste con toda facilidad, eso lo dicen un montón de veces y yo digo no creo, más bien lo hice con mucha habilidad y seguramente ustedes también. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que se hace fácil no se requiere esfuerzo, no se requiere estudio, no se requiere práctica, no se requiere entrenar y la habilidad para que emerge en nosotros tiene que haber un proceso, tiene que haber una dedicación, tiene que haber una evolución, tiene que haber estudio, tiene que haber práctica, tiene que haber correcciones, tiene que haber sintonía fina, tiene que haber errores, tiene que haber tropiezos, tiene que haber vuelta a entrenar, tiene que haber mucha resiliencia para poder ser habilidosos porque no siempre sale todo como quisiéramos. Esa historia que nos dijeron mucho en los 80s que sí se definía la calidad que era hacerlo bien a la primera siempre. ¿Saben cuándo va a pasar eso? Nunca. Para que las cosas salgan bien a la primera se necesita un gran trabajo de entrenamiento, de práctica, de estudio, de cometer errores, de tropezarnos, de caernos, de volverlo a intentar, de exponernos, de ponernos a prueba, de escuchar la opinión de otras personas, las sugerencias de nuestros instructores, los consejos de nuestros mentores. Vaya que hay mucho detrás del desarrollo de una habilidad. Por eso las personas que son pragmáticas son estas personas que tienen conocimiento y práctica, experiencias y todas las vivencias que han logrado a lo largo de su paso. Entonces, para que nosotros podamos hacer algo con habilidad o desarrollar una habilidad, tenemos que tener un plan y acción bien determinado, bien dedicado y nosotros estar apegados a este plan y acción. Y yo les garantizo que se van a desarrollar esas habilidades y que al parecer cuando ustedes hagan algo o resuelvan algo, a la gente le va a resultar que ustedes lo hacen fácil, pero no, lo hacen con habilidad. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. ¡Gracias!